La industria manufacturera de juguetes local y de países orientales que cuentan con grandes y pequeños distribuidores en el área, se observa a su máxima capacidad en meses antes de Navidad, haciendo muy difícil el acceso a estos por lo angosto pequeño en sus calles, debido a la gran variedad de juguetes eléctricos y productos de plástico que por su reducido precio invitan a ser revendidos. Conocido por su gran surtido en telas y ropa, como una gran variedad de accesorios, a solo unos metros del centro, por la avenida Olympic y las calles Pico, Maple y Santee, se localizan los populares callejones. También se encuentran aquí fabulosos precios de joyerías, perfumes de todas clases difíciles de encontrar, zapatos, tenis, artículos de piel y marcas de renombre en botes de pieles exóticas. Es tanta la variedad y es lo más reciente de la moda en la mayoría de los casos, que se ve inundada de comparadores de todas partes del país y de México, ya que es aquí en donde en verdad nacen los precios de varios productos que vienen de países orientales y manufacturados aquí. La han construido sus calles donde se puede saborear una gran variedad de antojitos, le dio el nombre de callejones. En su visita a Los Ángeles, esta es una parada y obligada. El lugar en donde nació la ciudad llevaba al principio el nombre de Nuestra Señora Reina de Los Ángeles de Porciúncula, esto último en honor a una iglesia católica que existía en Italia que llevaba este nombre. La calle Oliveira, que es sin duda la más vieja, fue fundada en 1781, el lugar muy concurrido por personas de todas las edades. También aquí todavía se llevan a cabo demostraciones políticas y de toda índole, a la vez que sirve de punto de reunión para festividades y eventos, en la plaza de la misma calle. Aquí se observan árboles antiguos como estatuas que tienen un valor significativo por la influencia que existía de los reyes de España, conquistadores de estas regiones en aquella época. También por aquí no se permite el paso de vehículos, es únicamente una pequeña calle con no más de 30 edificios antiguos, en los cuales todavía se alojan todo tipo de negocios que ofrecen sus servicios y mercancías con todo el color y el sabor de la cultura mexicana a una gran variedad de turistas locales y extranjeros en todo el año. A espaldas de la iglesia se encuentra en la que fue la primera casa, construida por misioneros e indígenas, en donde sembraban y creaban animales domésticos dentro de los mismos contornos de la edificación, que contaba con varios comunidades de acuerdo a la época. Aún se conservan los materiales usados originalmente, madera y lodo en su totalidad. Algunos detalles han sido restaurados a lo largo de cientos de años. Sin olvidar de mencionar los edificios adyacentes, como la primera estación de bomberos de la ciudad y otros edificios de gran importancia. Al lado sur de la Placita Elbera, nada más cruzando la calle, se encuentra otro punto de atracción, ya que es su fachada colonial y edificios históricos, que datan de los mismos años en que el pueblo chino y este iniciaron su construcción en el año 1915, volviendo a repetir que era aquí en donde se localizaban la gran mayoría de ellos. Visitado no solo por pasajeros, sino también turistas, este aún cuenta con sus amplias salas y elegantes pasillos. Y algunos detalles que relatan de su historia a lo largo de más de 80 años. La estación del tren Unión es un gran aliado para el transporte terrestre en la ciudad. De aquí se viaja a diferentes, si no es que a todas las ciudades más importantes del país. De las tantas cosas que transportan al pasado y que son originales, al entrar a esta estación, están estas fotografías de antiguas pero muy poderosas locomotoras que se pueden obtener como recuerdo de ésta. Máquinas que han transportado infinidad de viajeros que han cruzado sus enormes puertas a lo largo de toda su historia. La fachada colonial de su edificio permanece intacta, no sin mencionar que se han renovado pequeños detalles. Contrastando con el moderno transporte y edificaciones que la circunden. Quedan Sous-Murse Gracias por ver el video.